El doctor Pirotecnia Es una nave voladora que viaja por el tiempo, que viaja por Toltepec Es un placer llegar aquí, aterrizar en el tiempo en Cueterías, en el Festival del Arte Es un gusto estar con ustedes y platicar nuestras experiencias con Bicicleteando En el que es un colectivo y un aplauso para todos ustedes Le damos aquí la palabra a la compañera Mariel González Y también nos va a hacer unas lecturas Gracias por ver el video